Rubén, Rubén, donde anda Don Rubén, ya despierte el payasito, saludos para ustedes donde quiera que estén y esto nos dice para los conocedores de la música, que son todos ustedes, vamos La reina de Huahuacó, esa reina de Huahuacó Guahuacó me trajo, oh barique, Guahuacó me trajo, oh barique Me trajo un loro, y allá de oriente, que dice así Tu eres la negra rumbera, la reina de Huahuacó Con, 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 allá en la tumba, vamos Con, 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 allá en la tumba, vamos Que suene la salsa La salsa con Huahuacó La reina de Huahuacó Eh, Guahuacó me trajo, oh barique, Guahuacó me trajo, oh barique Me trajo un loro, y allá de oriente, que dice así Hoy no más, hoy no más Tu eres la negra rumbera, la reina de Huahuacó Con, 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 allá en la tumba, vamos Con, con, allá en la tumba, vamos Ahí está para mi amiguito, y toda la bandota de los maldientes Que todo salga bien este, abuelo Si no, échate su grito, lo que pase Ok, vamos, vamos La reina del Huahuacó Está para la Magi Véngase preparada para quedarse, eh Va a llegar hasta el lunes, me cae Esta parte ha comedido El Arlequín Alguien lo tiene que cuidar, ¿verdad? Qué chistoso me caí ahí Que se cuide, que se agrandecito Es el Cris, ahí va la descarga Afina rumberito, afina tu bobo Y nomás, los cueros, cueros Los cueros para chicharrar Venga, nomás los timbales Tumba si se cerro Si se toca y así se baila el Huahuacó Venga, rumbero del monte Agostando como él Con, 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 hay en la tumba Si me llevan la rumbita Yo me llevo mi tambor Con, 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 hay en la tumba Vamos Que patata estás gozando Que malanga bailo Con, 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 hay en la tumba El humilde de Tulpulac Poris Para Octavio Organización A-A-A-I Acaba de llegar Bienvenido De la reina del Huahuacó El humilde Poris Este es el concepto que nace